Señor Intendente Municipal, Matío Torres, señor Secretario de Gobierno, señores concejales, integrantes y amigos de la Comisión Directiva, a la Subcomisión de Fiesta Zona del Trigo, organizadora de esta maestra, tal cual acaba de manifestar recién Marcela, a los amigos de los medios de comunicación, pero voluntarios de más instituciones intermedias, a nuestros deportistas, socios, pisantes, acelerados, a la Banda Municipal de Música, a la Reina Zona del Trigo, a nuestra princesa, Luis Empatía, a todos, muchas gracias por estar presentes en este pequeño, humilde acto que marcara el inicio de la edición 2021 de la Expo Aniversario aquí en nuestro club y en el grupo de los 152 años de vida de la Mora Larga. 152 años que seguramente el Museo Cachicosa nos puede reflejar desde el siglo anterior a hoy y que también cada uno de ustedes tiene su propia historia como lagunense, ¿no? A partir de ahí también las instituciones han creado su propia historia en esta querida Laguna Larga y ese momento, por lo menos cada mes de noviembre, en donde nos ponemos a recordar no solamente la historia general de Laguna Larga, sino también la de cada uno de nosotros como habitantes de esta querida localidad, sino también, por ejemplo, en este caso en particular, la de nuestro querido club deportivo de la Mora Larga. Una vez más, es participante activo de un aniversario, esto que comenzó en el 2018, que se fortaleció en el 2019 y que a pesar de la pandemia que estamos transitando, ojalá que sea la última parte, el año que viene podamos seguir creciendo, porque este año precisamente no solamente hemos crecido en cantidad de exposidores a los cuales también le agradecemos su presencia, sino que también hemos crecido en cuanto a espectáculos que le vamos a ofrecer a partir de este momento y hoy y mañana a cada visitante de la muestra. A todos ellos, los invitamos, aprovechamos para que este mensaje también lo repliquen en sus hogares cuando vuelvan, que se lleguen a nuestra institución hoy y mañana, donde, como decía Marcela también recién, no solo que hoy deben encontrar una amplia carga de alimentos, de gastronomía y de vida, sino también artesanos, comerciantes, federiantes y bueno, todo lo que también hace en este nuevo formato demuestra que dicta mucho de aquellas que vivíamos en la Avenida General Paz. Aquella muestra, o aquellos años, seguramente apuntaban más al sector agropecuario, que es nuestra principal actividad productiva y económica de la agua larga y ahí han juntado a la artesanía, a la gastronomía y a esos espectáculos en el futuro. Así que simplemente darle la bienvenida, que tengamos una buena muestra, una buena eco y que el año que viene nos encuentre todavía más fuertes en cantidad y calidad de expositores y la oferta para que los leoneses puedan también celebrar un nuevo aniversario con la mejor predisposición y con la alternativa bien económica teniendo en cuenta la situación lámica que atravesamos. Nada más, muchísimas gracias. 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 Gracias.